Llega el enemigo Vamos a luchar Me enviaron nenas Tal vez a jugar Hoy dais lástima Vais a aprender Pasión de ver Valor, virtud Pues yo ya Lo logré Ahora tú La quietud del bosque Y el ardor del sol Cuando los consigues Tuyo es el control Y aunque eres hoy patético Todo un hombre haré de ti Y serás el mejor Para mí No puedo ir a respirar Despedirme de mi gente Y porque falté a la escuela a entrenar Ya la veo renunciar Que no vaya a descubrirme Como desearía hoy saber nadar Seré más braudo que un río bravo Tendré la fuerza de un gran trifón Con la energía del fuego ardiente La luna sabrá guiar el corazón Vienen ya los unos Y no hay más Y no hay más Que hablar Si haces lo que ordene Te podrás salvar No estás listo aún Para luchar Sobras ya Te irás de aquí No serás el mejor Para mí Seré más braudo que un río bravo Tendré la fuerza de un gran trifón Con la energía del fuego ardiente La luna sabrá guiar el corazón Seré más braudo que un río bravo Tendré la fuerza de un gran trifón Con la energía del fuego ardiente La luna sabrá guiar el corazón La luna sabrá guiar el corazón